Música 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 Y muy bien Se estén bienvenidos a la siguiente edición de Watton Esta conmigo Música 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 Voy a jugar al toque Puedo subir, parece Mierda, me asusté Lo que es subir ¿Qué saco con subir aquí? No puedo pasar porque hay una tubería ¿De qué me sirve? Espera, puedo pasar por acá parece Sin caerme, please Batería cayéndose Buena Me evita el guardón al toque Solo es bueno de redondear las piezas ¿Qué onda? Ok Sacaron las pilas, traguémosle una más Sé que tengo que cuidar las pilas, lo tengo más que claro amigos Sé que soy lento, les pido disculpas Me hago lo que puedo Voy acá Fila, sabía que subía y me encontré una Buenísima La vi venir, la vi venir Estoy por acá La concha Mi MBI ¡Ay! Por acá o no? ¡Eso! ¡Oh hijo de tu puta! Busca Busca el padre Martín Martín En el pabellón ¿Qué no se hace por guatón? No se hace por guatón No se hace por guatón ¡Mira que lindo! ¡Nota! Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla Como cuando de pequeño nos metíamos un penique en la boca Los susurros cada vez tienen más sentido Estoy buscando estática Es como un picor Ok Puedo entrar por ahí parece Vamos a recorrer aquí, parece que hay alta luz Una pila Y una cámara mala Ojalá que la pila sirva todavía Ya Vamos para allá entro entonces Upa Upa Chalupa Buena Entramos Te le voy a entrar compadre Te le voy a entrar entero Ya Abraham tenía que sacar sus ojos a la tierra Pero pronto 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 De esta manera La revelación está en la mano Ok Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Martin Muy bien ¿Cómo lo hago? No puedo pasar por aquí Buena padre Te lo hice Yo quiero volver porque Amigo Ay No mames Eh, a miedo Las pilas están acabando Más, más, más Más luego que antes O sea, más ¿Y qué había al otro lado? Necesito investigar Hola compadre Yo estoy bien entonces Vamos Consúmele toda la pila Hasta el último sorbo de pila Un poder de verano Ponle pilas Muy bien, vamos No De los que filetean Un fileteador Cerrado por aquí Una lavandería Buen lugar Muy buen lugar Por favor dime que no No se puede Qué sensual Vamos despacito No más ¿Qué llega adentro? Inspiration Buena Depilation ¿Desde cuándo? Una pila se llama Depilation 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 Vengo para la cagada Los dedos Compadre Cresta Cresta Pero el tipo Venía de acá ¿No es cierto? ¿No es cierto? No No, no, no No, no, no Level guto Yo碩 del Yo, no No, no Neco No, no Ay, no Documentos Leámoslos Solo para propósitos de apoyo y notación No establezcan contacto directo con los pacientes durante o después de la terapia El Wallrider, también llamado Alf Mara o Scratch Es una criatura demoníaca de origen alemán Que atormenta a los durmientes Se agazapa en sus pechos y les impide respirar Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose El término Nightmare o pesadilla Que significa pesadilla en inglés Procede de Mara Este demonio no suele agredir sexualmente Pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas Y sangre de los pezones de los hombres que duermen Ok Bien por él Le gusta chupar leche entonces Le gusta los pechos Carga, carga, carga Porque probablemente voy a encontrar una weá aquí Vamos Yo estaba aquí recién No había nada para allá, ¿no es cierto? Y el camino daba para acá Me encontré dos pilas en el camino Ese era mi destino Era piliar y piliar Arpilia ¡Aaah! Fue de puta, hijo de puta Pero no es tan brillo, no es tan brillo, no es tan brillo Amigo Amigo sin filetear SIN FELETEAR A MIKO ¿De dónde venía ahí? ¿De acá? Habían dos pilas aquí Recuérdalo Dos baterías, buena Ya Espera ¿Aquí es donde comencé? O es muy similar Un camino al sótano Yo recuerdo No, la bajada era muy similar Con Kakukake Con Kakukake Con Kakukake Me coge el fucking documento Y dice así Acta de divulgación de crímenes de guerra Nazis El primer paperclip proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros para realizar tareas específicas en los servicios técnicos del departamento de la armada de la marina y las fuerzas aéreas. El proyecto 63 Es principalmente un programa de negación Con una función deseable El propósito de este programa es asegurar El empleo en Estados Unidos De ciertos especialistas alemanes y austriáricos Prominentes, negando así sus servicios a enemigos potenciales No, 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 no No, no Ahí te ves ¿Y la otra puerta? ¿Y la otra puerta? Era para subir ¡Fuera! ¡Fuera! Me la tengo que jugar saltando ¿No? ¡Ohh! ¡Upaaa! ¡Bien! Bien Bien ¡Muy bien! ¡Guardando! ¡Uhh! Buenísima Es una recompensa increíble Él ve en la luz Rodearse ¿Sabes lo que quería aprender? Yo un poco de electricidad ¿Y por qué dejó de moverse? Ok Obviamente no se puede entrar por aquí Amigo No ¿Qué me dijo? ¿Puedes cruzar de los pisos inferiores? Bueno ¿Y por qué no me abriste la La puerta Tu madre Este tipo me está guiando ¿Qué? ¿Y por qué no sigo? ¿Solamente porque me inyectó? ¿A toda persona que te inyecta debería hacerle caso? Bueno, supongo que Si hubiera un tipo de droga interesante Es probable que las personas Tenga caso Galera Bloqueada, obviamente Todo bloqueado Nada por aquí ¿Qué puede servir? No Hola amigo Tranquilo ya Quiero compadre Dos baterías recogidas Ey Mira este hombre La tolva de la lavandería Necesita tres fusibles La tolva Necesito ser funcional Entonces tres de estas cuestiones fusibles Vamos para acá primero entonces Si me muevo cuidadosamente Ok Bien por él Abre Qué hermoso la cruz invertida Muy lindo Amigo ¿Tienes un fusible? Buena Uno de tres Oh 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 Oye No sé cómo no me vio ese tipo Tuve una Cueva Tuve mucha suerte Amiguín Uno de tres Uno de tres El único camino es este ¿No es cierto? De vuelta Pila Buena 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 8 de 10 Casi Full enfiliado Vamos de vuelta Buena Tengo Un fusible Tui Tui Y la llave De que cresta Me sirve A todo esto Digo yo Dos caminos Uno por acá No 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 Me sirve Con él Mal idea Métete para acá Ahí te ves Amigo No amigo Amigo Te veo You got bright eyes Algo Empieza que me fui para allá Rompe la puerta No más Tú tranquilo Tranquilo No más Dale no más Dale no más Anda para allá Investiga no más Tú tranquilo Ningún fusible Acabo Si Yo juraba que esté al camino Para el otro fusible Cárgale Sin asustarme Por fin Mierda Siento pasos Siento pasos Siento pasos Ay la concha Buena compadre Permiso Amigo No 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 estoy no estoy compadre huele tu capullo hijo de fruta invita al wall rider oh un tipo bueno para correr la cresta esta ahi o no ¡Vamos! Veo, 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 viene pa'ca, viene, 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 pa'ca. ¡Viene pa'ca! ¡Joder, fruta, hijo de fruta, eh! Bueno, este bueno, bueno pa' correr. La peor weá que voy a hacer es hacer bichos que corran. ¿Para cuándo? ¿Qué? ¡Hijo de... ¡TU MADRE! Puta, y dejé la otra puerta abierta Soy más guión que la mierda Soy más guión que un pollo nuevo Vamos a ir de acá Me devuelve y no es cierto Me sigo, ¿no? No me siga ahí Eso, andate, andate compadre Buena, buena, buena Hagamos fusión a esta weá Vamos Ábrete No, mames Me voy con él Me voy con él ¿Y ahora qué? Cayó hacia... ¿Y ahora qué? Cayó hacia abajo ¿Me tengo que volver? Vámonos, 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 vámonos Ah, ya Esta es la llave que necesito El tipo seguramente se cayó hacia abajo, ¿no es cierto? La concha, me saqué la cresta ¿Verdad que hay un hoyo? Nunca vi el hoyo Oh ¿Dónde empiezo? Allá, aquí mismo, ok Empecé acá El tipo ¡Ruégatela! El tipo debería estar acá abajo, ¿no? Puro weando Puro weando ¿Para dónde tengo que ir entonces? ¡Upa! ¿Caíste por acá o no? ¿Dónde cayó el cuerpo este... Hombresazo? Me queda como una habitación que no he recorrido en este lugar Que es... La que está como por ahí al lado, ¿no? Pero quizás si que aprieto el botón ¡Aprétalo! ¡Que vuelva la weá! Trae el cuerpo de vuelta Amigo Sigue ahí, muy bien Ya, me lo voy a ayudar Esta puerta sigue... Sigue todo cerrado Espera Yo me la jugué Iba por acá De aquí para allá, ¿no es cierto? Pillation Dos pillations ¿Para dónde se cayó? ¿Para dónde se cayó el...? La... Hijo de... ¡Ah! Ahí te ves ¿Para dónde lo hago? Ya, sé que tengo que ir para allá Sé que tengo que abrir esta puerta de alguna forma No puedo entrar a esta puerta, ¿no es cierto? Quizás tengo que bajar a donde está el tipo donde encontré el documento ¿O no? Vamos por allá No hay nada aquí, ¿no es cierto? ¿Vamos a dónde está el documento? Quizás la weá cayó por ahí Puta, justo se me acabó la batería Ponle la pila ¿Buena? ¿Buena? Amiguito No, po No, aquí no hay ni una weá ¿Dónde quedé te cayó la llave? ¿Y por qué tuve que abrir la cuestión y no podía ver la llave en la tomada de la nada? ¿Por qué me hacen todo tan complicado en esta vida? Espera, el tipo quizás está por aquí, ¿o no? No Espera, hay otra subida Yo vengo Ah, yo vengo de ahí Y la caída De eso Si la cosa estaba como por allá Gráficamente Debía haber una caída por acá Amigos I see you Hay una weá acá Me estoy jugando De una forma muy estúpida Por la cresta ¿A dónde tengo que ir? Oye ¿Puedo cruzar? Amigo ¿Me dejáis? Permiso Buena 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 Buena, buena, buena Lo hice Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Oh Y muy bien Y muy bien Puta que me costó Pues lo veremos En la siguiente edición De Outlast Adiósito Si te gustó Si te gustó este video Por favor No dudes en darle un Me gusta Y por supuesto También compartirlo En todas tus redes sociales Si quieres estar al día De los últimos videos Y todas las cosas Que voy subiendo diariamente Por favor recuerda También seguirme En facebook.com Slash bardo kuno Y también en twitter.com Slash bardo kuno Los sigo a todos de vuelta Y finalmente recuerda Siempre visitar www.bardos.cl En donde podrás encontrar Todos mis videos Actualizados diariamente Y mucho más Ojalá que no te pierdas En el camino Huevo perdido Huevo Huevo